Amigos de Telemundo Autos, yo soy Jorge Bernal y esta vez estoy probando el nuevo Lexus ES350H de 2013. Este es uno de los carros híbridos favoritos míos. ¿Por qué? Porque maneja como los dioses, es muy cómodo y a la vez muy lujoso y también espacioso. Este carro tiene un motor, es un 2.5 litros, es un dual cam inline, 4 cilindros, es el motor, pero tiene lo que le dicen un permanent magnet electric drive. Prácticamente es un motor eléctrico que funciona a través de imanes que permite que este carro sea muy económico con el combustible. Como todos los carros híbridos de este estilo, es un motor de gasolina de combustible que funciona y a la vez se carga las baterías. Cuando estás parado en una luz, en un semáforo, etc. Este carro automáticamente se apaga lo que es el motor de combustible y empieza a trabajar con lo que es las baterías. Así ahorrándote mucha, mucha gasolina. El interior del carro tiene todo lo que puedas pedir en lo que es la tecnología y la comodidad. Los asientos se ajustan de diferentes maneras. Es una piel muy buena como la que tiene todos los carros Lexus. También tiene un sistema de navegación integrado como también sistema de Bluetooth y radio satelital. También tiene una especie de joystick para poder controlar así la pantalla que tiene este carro. Muchos sensores en la parte de afuera para detectar si tienes algún carro muy cercano a frente de ti o si tienes algún cambio de lo que es la vía de tránsito. Así te alerta y puedes manejar con mucho más cuidado. Este carro tiene incluido un paquete de lujo que le sube el precio al carro, unos $2,500 dólares, pero incluyen muchas cosas buenas que definitivamente tienen que ver a través de la página Lexus.com. El carro valorado tal como lo ven en estos momentos está en $49,064 dólares. Para Telemundo Autos, yo soy Jorge Bernal. Hasta la próxima. Chao pescado.